¡Andalucía, Andalucía! Ábrete ya Andalucía, ábrete a todos tus hijos, porque va a llegar tu día. Andalucía olvidada, no tendrás que sufrir más, tanto tiempo doblegada. Alerta, que ya el camino de Andalucía va a abrirse para labrar su destino. No impida ninguna mano que el cielo de Andalucía no alumbra un silso verano. Da tu sí, Jaén, Granada, tu sí, con el de Sevilla, y córdera la nombrada. Y ya sea el mar, Almería, Málaga, Cádiz y Huelva, sí de toda Andalucía, de la Nueva Andalucía. Había una temperatura ambiente fuerte, había tensión, había por una parte esperanza, por otra parte había muchas inquietudes. Yo diría que era un momento difícil, un momento complicado, pero si hubiera que sintetizarlo en una palabra, yo diría que había esperanza. Esperanza porque se pretendía, en definitiva, desde los andaluces, desde el pueblo andaluz, se pretendía dar una respuesta que nos colocara a nivel de otros pueblos o nacionalidades del pueblo español, que estaban en aquel momento reivindicando unos techos máximos de autonomía, y que desde Andalucía nosotros lo percibíamos como algo que nos podía colocar en una situación de segunda o tercera división. Entonces, los andaluces lo que decían, a nivel sentimental y a nivel regional, era, hombre, nosotros no queremos ser más que nadie, pero tampoco menos. No pido mucho poder hablar sin cambiar la voz. La gente decía que Andalucía tenía conciencia política, primero, y que no éramos la infantería ignorante y letrada de la que se hablaba, los vagos, el sistema. En segundo lugar, era una lucha para conseguir las mismas competencias que vascos, catalanes y gallegos, al mismo nivel, enlazando con la historia del 36-35, cuando se pidió la autonomía plena, pero se abortó el tema en función de la guerra. Y a partir de ahí, pues la gente también luchó por las señas de identidad de ese estatuto, que era la lucha contra el paro, y por la posibilidad de que volvieran los emigrantes, dos millones y pico de andaluces que estaban fuera. Con señas de identidad muy ciertas en ese texto, como eran competencias máximas, entre ellas la reforma agraria. El 28 de febrero tiene unas vísperas, unas vísperas de unos seis meses. En primer lugar, los andalucistas, en septiembre, cuando se va a celebrar el referéndum en Cataluña y en Euskadi, nosotros pedimos que el referéndum andaluz se celebre a la vez, y SOE y UCD se niegan. Tres meses después, diciembre, 28 de diciembre, Día de los Inocentes, nos dimos cuenta por qué se negaban, porque no querían que se celebrara con las mismas reglas del juego que se había celebrado la votación del Estatuto Catalán y del Estatuto Vasco. Nos pusieron muchas más dificultades. Y como una premonición, el portavoz andalucista en el Congreso, Miguel Ángela Redonda, dijo, se nos ponen tantos obstáculos, que es como si se quisiera que alguna provincia quedara descolgada. Es necesario que cada una de las ocho provincias se saque, en cada una de las ocho provincias, se saque la mitad más uno de sí es del censo electoral. Si en alguna de las ocho provincias no votase afirmativamente la mayoría absoluta de sus electores, la mitad más uno del censo, no podrá accederse a la autonomía de la región por la vía del artículo 151 de la Constitución. En el fondo UCDE fue congruente con la fórmula que habían pactado con el PSOE en la Constitución y eran precisamente dos clases de autonomía. Lo que ocurre es que conseguimos algunos introducir el artículo 151 de la Constitución y a partir de entonces, me refiero fundamentalmente a Rafael Escuredo, pues estuvimos trabajando para que ese artículo pudiera aplicarse a Andalucía. En este tema de las autonomías había dos, por así decir, dos tendencias. Una, que la autonomía tenía que servir para resolver el problema vasco, catalán y en cierto modo Galicia en menor medida. Y otros, que considerábamos que lo que debería servir era para un nuevo modelo territorial, territorial del Estado. El café para todos. Dimití porque para mí el que el Gobierno en un momento histórico para Andalucía recomendara la abstención estaba totalmente en contradicción con toda mi política. Yo había incluido a los concejales de UCDE en todos los ayuntamientos para que votaran en el ayuntamiento la autonomía más plena para Andalucía. Lo hicieron y gracias a eso y también a los del PSOE, prácticamente ya eran mayoría en todos los ayuntamientos. También se sumaron Izquierda Unida, Partido Comunista entonces y el Partido Socialista de Andalucía. Y bueno, estar yo en un gobierno que le dice al pueblo que vote en contra de sus concejales, cuando yo he recomendado a los concejales, me pareció por mi parte que hubiera sido una contradicción y una incongruencia total, aparte de lo que me dolía de que el Gobierno de Madrid, el Gobierno de España, pues le dijera a los andaluces en un día histórico que se quedaran en su casa. Eso para mí era incompatible con seguir siendo ministro. Ministro, preferí lo que dije entonces, ser un buen andaluz que no un mal ministro como hubiera sido. Hemos apostado por la autonomía en Andalucía por un determinado procedimiento. Los resultados que se anticipan indican que el procedimiento que nosotros hemos indicado es el que va a salir y nos satisface que la autonomía de Andalucía, que es irreversible, pueda hacerse efectiva a través de este mecanismo que consideramos mucho mejor para Andalucía. El Gobierno de Adolfo Suárez, el Gobierno de la UCD, cometió un error terrible. Yo creo que el maltrato que dio Andalucía a los andaluces sirvió precisamente de acicate para que la ciudadanía se movilizara. Es decir, ya es un error que cualquier Gobierno, que tiene que, si no organizar, si convocar un referéndum, se sitúe en una posición negativa, es decir, contraria a la celebración del referéndum y al sí en el referéndum. Fue un error gravísimo. No solamente aquella postura inicial, sino después todo el desarrollo de la campaña con todas aquellas maniobras a través de radio, de televisión, cuando decían Andaluz, este no es tu referéndum y cosas parecidas. Andaluz, te están engañando. Lo que se vota en el referéndum no es la autonomía. Esa ya está decidida. Se vota un camino malo, el del sí. No te dejes engañar. Este no es tu referéndum. A partir de ahí se generó un sentimiento de indignación porque el Gobierno ponía muchas trabas. O sea, salió aquel eslogan famoso de un folclórico diciendo Andaluz, no vota este nuestro referéndum, incluso imitando el acento andaluz. Y a partir de ahí se conquistó con la afluencia máxima de la gente en la calle frente a una campaña durísima de la derecha, de la UCB en este caso. Andaluz, este no es tu referéndum y va a tratar no temblante. Todo eso me llevaron a adoptar una posición testimonial que fue criticada, pero que sirvió a lo que yo buscaba, que era si no me dais los medios de comunicación, si nos limitáis el dinero, si nos tenéis arrinconados, mediante una huelga de hambre esto puede ser un revulsivo. Y efectivamente fue un revulsivo. Yo recuerdo que desde los mensajes de Tarradella, pasando por todas las fuerzas políticas españolas, todos ellos incluso iban al pabellón real a visitarme. Aquello no se lo esperaban, aquello les rompió los esquemas y justamente a partir de esa huelga de hambre que sirvió a esos fines empecé la campaña ya por el referéndum. La manipulación estaba ya en hechos concretos, como por ejemplo en la famosa pregunta, que nosotros nos preguntábamos quién había sido el diabólico redactor que había dado aquella fórmula, porque es que no había quien lo entendiera. Lo único que ocurrió es que ese mismo dato se volvió en contra de ello, porque los andaluces decían, la pregunta es lo de menos, yo voy a votar que sí. A esta hora, a casi cuatro millones y medio de personas, se les plantea el siguiente interrogante. ¿Da usted su acuerdo a la ratificación de la iniciativa prevista en el artículo 151 de la Constitución, a efectos de su tramitación por el procedimiento establecido en dicho artículo? Si a eso se une la cicatería en la financiación y después las múltiples trabas y maniobras que a través de los gobernadores civiles, que en aquella época todavía mandaban mucho en las provincias, y otras trabas de ese tipo y de otro tipo en los medios de comunicación, sobre todo en los públicos como eran televisión, porque hay que pensar también que entonces había dos cadenas, las dos públicas, y que por lo tanto que estaban en poder del gobierno central, que podían manipular, como de hecho manipuló perfectamente la difusión, y por supuesto también aquellas emisoras que todavía seguían siendo de carácter público. Quizás únicamente se pudo contar con la SER, con la COPE, y con alguna otra emisora de carácter privado que pudo habernos ayudado, y de hecho nos ayudaron. Aquel día es inolvidable, como es natural, porque yo puse toda mi carrera política a favor de Andalucía, y como me decían que íbamos a hacer el ridículo, porque el referéndum se iba a perder en la mayor parte de las provincias, pues la verdad es que estaba muy inquieto. Vi con preocupación que amaneció un poco nublado, pero luego afortunadamente no llovió. Y todo el día estuve pegado a la radio, recibiendo las noticias. Los procedentes de la Junta, que en Granada, capital, a primeras horas de la mañana se han tenido que guardar colas de hasta más de 15 minutos para votar. En el capítulo de Anomalías hay que reseñar que muchos votantes, que en pasadas elecciones habían votado en un determinado colegio electoral, han sido cambiados de colegio electoral, y esto está produciendo diversas anomalías. ¿Señora, vota usted ya? Sí, señor. ¿Y qué? Muy bien. ¿Ustedes qué, por qué votan? Pues sí. Andalucos está arrueso. ¿Qué, van a votar? Sí, con algo vamos a votar. Yo el sí, para que haya más justicia social aquí en Andalucía. Yo sí, pienso que sí. Claro, yo pienso que sí. Yo voy a votar el sí, para que haya más justicia social aquí en Andalucía. Aquel día, fundamentalmente, era el punto de llegada de una pasión popular. La gente saltó a la calle, y la unidad de izquierda afrontó a una derecha que convocaba, y que quería la abstención, que quería que la gente no votara. Y yo estaba en Jaén. En principio, en Jaén se rechazó la votación, porque las papeletas eran muy finas, y entonces iban algunas duplicadas, y rechazaron que hubiéramos alcanzado el 50% más uno del censo. Recurrimos, fundamentalmente, el Partido Comunista de Andalucía, y ganamos el recurso. Jaén se incorporó. Hay que tener en cuenta que en aquella fecha estaba muy reciente la transición política. Se habían celebrado solamente dos elecciones generales. El censo no tenía la pureza, ni estaba tan depurado como puede estarlo hoy. Entonces, ¿qué ocurría? Que en Jaén, pues, como se computaba todos los inscritos en el censo, y no se daban de baja las personas que habían fallecido, pues resultó que no se alcanzó esa cota que marcaba la Constitución. La gente llorando, llorando por la calle, porque era como una especie de traición a Andalucía. Y nos decían, ahora vamos con el coche, con la matrícula de Jaén, por otras provincias iba a haber problemas, en fin, nos van a rechazar como gente carente de conciencia andaluza, pero no, Jaén había votado y había votado bien. Lo que pasa es que había restricciones, porque el gobierno estaba imponiendo una cierta represión frente al voto positivo. Se ganó, y solamente se quedó descolgada la humería. Ha lanzado también al presidente de la Junta de Andalucía, Rafael Escuredo, que no solo ha tenido problemas, ha sido dado de alta en el censo, luego de baja y finalmente de alta. Retraso y obstáculos que Rafael Escuredo calificaba así. Parece ser que Andalucía es el único sitio donde es seguro que los muertos votan y los vivos tienen todas las dificultades. Yo lamento que estas cosas se produzcan, me parece absolutamente increíble. Hay que tener en cuenta que la Consejería de Interior en aquella época no es como la Consejería de Gobernación actual. Nosotros teníamos, pues creo que eran ocho o diez funcionarios, aunque hicimos alguna contratación. Número de votante, 309. Contestan sí, 200. No podíamos contar para el recuento de votos con los gobiernos civiles, que tenían instrucciones muy concretas del gobierno central de que, por supuesto, no nos apoyaran en lo más mínimo. Entonces, tuvimos que hacer una labor puramente artesanal. Todavía se puede ver en la memoria gráfica de entonces, alguna fotografía, donde en el casino de la exposición, que estaba el centro de recepción de datos, pues el número de votos y los porcentajes se hacían constar en una gran pizarra y de forma manual. El ambiente que se respira en el casino de la exposición es de total optimismo. El Cádiz ha dicho sí a la vía autonómica del 151, señoras y señores. Lo que hubo en el casino de la exposición, una emoción intensísima y una gran vivencia. O sea, yo en algún momento estuve muy preocupado porque, aunque en principio el acceso al casino de la exposición estaba restringido, después se abrieron las puertas y accedió todo el mundo. Y había, pues, una cierta emotividad en todos los asistentes conforme se iban recibiendo los resultados. Y emotividad que yo temí que pudiera incluso desencadenar en algún desorden, en alguna manifestación en contra del gobierno civil que estaba muy próximo. Y recurrimos a una buena megafonía que teníamos a poner cada vez que se producía esa emotividad que aumentaba en intensidad, poner también muy intensamente el himno de Andalucía y que servía como un cierto desahogo para la multitud que estaba allí y que estaba indignada ante la cicatería y el comportamiento del gobierno civil. ¡Gracias! 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 impresionante. Y a medida que se iban dando los datos, pues cuando salían buenos, la oación era tremenda, ¿no? Pero cuando en algún sitio no salió bueno, porque aquellas noches televisión anunció, y con esa noticia nos fuimos a la cama, de que el referéndum se había perdido en cuatro provincias. Y cuando salían resultados no buenos, había gente que se echaba a llorar. El referéndum en Andalucía puede considerarse fracasado en su conjunto por no haber superado el límite constitucional del 50% del censo en Almería, Jaén, Málaga, Huelva y Granada. De acuerdo con los datos de que se dispone, se ha superado el límite constitucional en Sevilla, Córdoba y Cádiz, según estimaciones de última hora. Y hubo algún grupo que hizo algo que a mí no me gustó. Y es que, poco menos que decían que Suárez es Alparedón. Y aquello no me gustó. Y me marché. Y la tensión era tan grande en aquellos momentos, que afortunadamente no pasó algo que pudo haber pasado. Y es que el sindical es alojado por el gobierno civil. Y por lo tanto vamos a existir. Y vamos a exigirlo con la fuerza moral, la fuerza moral y política, que nos dan dos millones de votos de andaluces fervientes, porque ha sido un acto de fe lo que se ha producido hoy. Ha sido un acto de protagonismo de todo un pueblo. No han dejado, no han hecho de caer el protagonismo en los partidos, sino que han querido ser ellos mismos protagonistas. Esta votación que ha hecho hoy el pueblo andaluz, si hubiera producido en Cataluña o en el País Vasco, hoy el pueblo andaluz tendría autonomía. ¿Y por qué no la tiene? Por una legalidad. Por una legalidad discriminatoria. Por una legalidad pactada por los partidos centralistas. Que viene, que viene. Ha sido el grito popular de Andalucía ante la llegada del exministro de Interior, Rodolfo Martín Villa, para hacerse cargo del escrutinio del referéndum andaluz. Presencia que viene acompañada de los 700 miembros de la UCD que de diferentes puntos de España han venido a Andalucía para ocuparse de la vigilancia, el puesto de interventores y apoderados en las mesas electorales. No cabe duda de que dos personas que tuvieron un papel tan relevante en aquel momento, en donde además no les salió bien la intención que tenían, ni el propósito ni el objetivo, pues naturalmente en Andalucía tuvieron un deterioro enorme. Yo creo que el fracaso de UCD en el referéndum del 28 de febrero fue una causa importante de la decadencia de UCD. En política los errores terminan pagándose y el gobierno de UCD, y concretamente Adolfo Suárez, lo pagó muy caro. No solamente porque el referéndum salió adelante, sino que yo creo que fue el principio del fin de Adolfo Suárez como político y de la Unión de Centro Democrático. El sol joven y fuerte ha vencido a la luna que se aleja impotente del campo de batalla. Después del referéndum ocurrieron acontecimientos muy importantes. Ocurrieron acontecimientos muy importantes porque tuvimos, y empleo plural quizás por no emplear el singular, que convencer a la Junta de Andalucía y al Partido Socialista Obrero Español para que no diera por perdido el referéndum. Y siguiéramos batallando para decir que políticamente se había ganado el referéndum. Y esto ocurrió. Hubo un intento de ir a una equidistancia a través del artículo 144, un invento de Rojas, Marco y Martín Villa. Teatralizaron esta especie de negociación en un vis-a-vis en el Congreso que sonaba bastante ridículo. El resto de los partidos nos mantuvimos en el 151 frente a UCD y al Partido Andalucista. Que solamente cuando vieron que había muchísima fuerza en la calle, mucha presión popular y la unidad de la izquierda frente a ese intento, pues desistieron de esa posición y entonces todos empezamos a presionar de cara a cambiar la ley de modalidades de referéndum. Reproches, 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 campañas, injurias, calumnias. Los andalucistas no querían la autonomía. Bueno, bueno, ¿qué quiere que le cuente? Pero los hechos son los hechos. Nosotros, ante la actitud pasiva del Partido Socialista, que daba por perdido el referéndum y que incluso prepararon unos carteles para repetir el referéndum de un Almería, cosa a la que nosotros nos negábamos porque Almería había dicho sí mayoritariamente. Nosotros negociamos con el gobierno de España y concretamente yo negocié con el presidente Suárez la salida por una vía que facilitó y que se le ocurrió a Miguel Roca, concretamente, y que era el 144 y que fue la que se utilizó, a pesar de todas esas falacias y campañas de que los andalucistas no querían el 151. Cuando llega el momento y hay que desbloquear, pues hay un escrito dirigido a la mesa del Congreso, firmado por todos los partidos políticos, donde se dice literalmente lo que dice el artículo 144 en el título octavo de la Constitución. Subí al estrado del Congreso de los Diputados y dije que mientras que contara con la confianza del pueblo andaluz, Andalucía o iría por el 151 o por ninguno. Aquel era también quemar un barco, era decirle a la gente, en primer lugar a los andaluces pero también al resto de las fuerzas políticas, que no había vuelta atrás, que no había la posibilidad de enmascarar aquella victoria y es lo que al final, mediante una ley orgánica, se reconoció y a partir de ese reconocimiento entramos ya en la pacificación de los espíritus, porque de algún modo fue tanto el esfuerzo que por fin pudimos respirar. Habíamos empezado una cosa y la habíamos terminado sin contradecirnos. Sí, ahora nos encontramos en un proceso de segunda transición. Esa segunda transición fundamentalmente la va a marcar el Estatuto Catalán, no el Plano Ibarreche que ya pasa a la historia. El Estatuto Catalán que entrará en corte en mayo o junio, que va a marcar la posibilidad de cambiar la ley de financiación y gobernar una serie de competencias que hasta ahora son exclusivas del Estado. Yo creo que nosotros los andaluces no tenemos que ser más que nadie pero no podemos aceptar ser menos. Hay que ir a esa segunda transición con la fuerza que tuvimos entonces, con la presión popular, con la participación de la gente, porque el Estatuto se ha quedado pequeño. Hoy hay quienes rememoran el 28 de febrero como rezando a un muerto y yo creo que lo que hay que hacer es celebrar el 28 de febrero como aclamando a un vivo. Hoy el 28 de febrero y su espíritu es más necesario que nunca. Hay un peligro inminente, un riesgo grave de discriminación de Andalucía en la reforma planteada de la Constitución y de los estatutos a tenor de lo que se quiere hacer en Cataluña o en el País Vasco. Fue un referéndum como no lo había habido nunca en la historia de España y precisamente por eso ahora estamos en una posición muy fuerte ante las reformas de los estatutos que están en la puerta ya en estos 25 años. No podemos dejar de ser una autonomía tan amplia y tan importante como las demás. Lo hemos ganado ya históricamente porque la historia no se paró en la Segunda República sino que el 28 de febrero ya es historia y lo que pasó el 28 de febrero es historia. Y además nos preocupa mucho que el sistema de financiación de las comunidades autónomas que Cataluña quiere llevar el sistema de financiación al Estatuto rompa la solidaridad. Yo creo que Andalucía está en un sitio que le permite seguir avanzando porque si nos quedamos donde estamos hemos perdido. El afán reivindicativo del pueblo andaluz no debe de perderse. Es decir, el esquema de pedir, de exigir, de reclamar, de ser un pueblo que no se conforma, porque hayamos mejorado en relación con el pasado, eso me parece importante. Y yo creo en definitiva que hemos mejorado mucho, pero es tanto lo que nos queda por ganar todavía en comparación con Cataluña, con Euskadi, que esa batalla sigue siendo una batalla vigente y necesaria. El día 28 de febrero será una ocasión histórica para que el verdadero pueblo andaluz, contra viento y marea, luche por su esperanza. Por encima de los proyectos, por encima de los partidos, por encima de las ideologías, por encima de las diferencias, un solo amor común. Andalucía. Amigos, ¡Viva Andalucía Viva!